¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper el día de hoy No sé si me ven algo extraño, pero me acabo de pintar el cabello de nuevo, me lo corté un poquito Ya lo tenía, lo de abajo que se me veía casi como rubio, ya era pura maltratación, ya cabello bien seco Entonces ya me lo corté, me lo volví a pintar y por eso es que a lo mejor se me ve un poquito más oscuro Pero creo que en persona no se me ve tanto, este era casi el color que yo traía original Pero ahí traigo como, miren, como otro, así como mechas, no sé cómo se le llama aquí Pero bueno, el caso es que pues María José con cabello un poco más oscuro de nuevo regresamos Y bueno, como les comenté en el video pasado, vamos a estar hablando esta vez sobre sus experiencias paranormales Ya me las enviaron y llegaron un montón desde que les avisé hasta ahorita Entonces recuerden que selecciono tres historias por video Si tienen videos, audios, imágenes, screenshots o lo que ustedes gustan acompañar con su historia Lo pueden adjuntar y ya ustedes me dicen Oye, quiero que sea anónimo, por favor tapas esta cara, por favor que no salga después del segundo tal ¿Qué otra cosa? Quiero que sea anónimo, no sé si eso ya lo dije Y de todos modos, si no tienes alguna imagen o algo que acompañe, pues no importa Aún así me puedes mandar tu historia y aquí lo vamos a estar contando Así que bueno, el día de hoy van a ser tres historias, espero que les guste muchísimo Antes de comenzar, recuerden que si se suscriben Les va a aparecer automáticamente una pócima para no ver fantasmas a las 3 de la mañana Y poder ir al baño sin correr Y si le enseñan mi canal a alguien que le guste lo paranormal y se suscribe Ya sea un primo, una amiga, un vecino, lo que ustedes quieran Y también se suscribe, pues les vamos a mandar además de la pócima antifantasmas Un pase para un mes libre de demonios, ¿ok? Así que bueno, recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo Tengo Instagram, TikTok, Twitter y Facebook Lo que es todo lo que tengo, las listadas en la cajita de descripción Son mis únicas redes oficiales, junto con este canal Fuera de ahí no tengo otras redes, ¿ok? Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Con la primera historia del día de hoy, adelante Ok, la primera historia es de Fernanda Y Fernanda nos manda algo, es un video que ocurrió en su trabajo Ella comenta que, comentaba, comenta que trabajaba en una cremería, ¿ok? Y le encantaba trabajar ahí La verdad es que su jefa, que era la dueña de la cremería Pues era una persona muy muy buena, se portaba muy bien con todos ellos Y que de hecho, ahí en la cremería, les pasaban como cosas paranormales, ¿no? O sea, ya había como algo por ahí rondando Además de lo que ellos vivían Pues su jefa les platicaba Que por ahí como dos, tres de la mañana Se activaban las alarmas O activaban los sensores de movimiento Y pues obviamente a esas horas no había nadie por ahí Por lo cual pues ella se ponía a fijarse en las cámaras Y, o sea, no sé, no veía nada cuando ella se metía Pero le arrojaba las alertas una y otra y otra vez De que había detectado movimiento De que esto que el otro Y pues siempre se activaba todo Pero pues cuando se metía no veía nada Lo que pasaba cuando ellos estaban ahí Era que les abrían las puertas Que son pesadas O sea, las puertas de los refrigeradores Siempre son como muy muy pesadas Imposible que se muevan A menos que haya vientos de huracanes Así estilo tornados o no sé Y también les aventaban como pedazos grandes de jamón Lo cual pues también son bastante pesados Entonces pues así como que el airecito se lo llevó Pues no era posible Dice que esto ya era tan común Que era como parte del día a día Casi así de que Ay, a ver, ahora te toca a ti levantar la pierna O ahora a ti te toca recoger el pedazo O tú cerrarle la puerta o algo así En diciembre Fernanda queda encargada del negocio Porque a sus jefes les dio COVID De hecho hubo como un brote ahí Y pues se quedaron solamente tres empleados ahí Desafortunadamente su jefa falleció Debido a esta enfermedad Y de igual manera Solamente se quedaron las tres personas Que les comenté Incluida ella en una de esas tres personas Trabajando en la cremería Cuando ya su jefa falleció Entonces bueno Estas cosas paranormales No dejaron de pasarles Al contrario Como que pasaban y pasaban y pasaban Incluso una vez Ellos siempre tenían mucha gente ahí Por lo cual pues todos se pudieron percatar De que la puerta del refrigerador Se estaba abriendo Uno de los empleados que se quedó Recuerden que eran tres Era el sobrino de la jefa Y él fue el que se dio cuenta Que la puerta de la bodega de la cremería Se estaba moviendo sola Ellos así como de que Ah pues la puerta sabe que Al principio pensaban que era el gato Pues de su jefa Que ahí estaba siempre Pero el gato estaba en otro lado Totalmente diferente Es aquí cuando Fernanda Saca su celular Y empieza a grabar Cuando ve que el gato está por allá No hay gente Todos los Pues sí todos los trabajadores están juntos Y de todos modos Se seguían moviendo cosas alrededor Solas Dice que cuando quisieron checar En las cámaras de seguridad Porque por toda la Por toda la cremería Hay cámaras Se dieron cuenta que Ese momento no lo grabó Realmente el único Como video que hay Es del celular de Fernanda Esto les pasó Por tres días seguidos Y ya fue cuando ellos decidieron Como que ya saben Hacer una oración Prender una veladora Porque ellos piensan Que es su jefa Porque su jefa Los quería mucho Y les decía que Ellos eran sus hijos Sin ser sus hijos O sea los quería mucho Y a lo mejor es como Su manera de mostrarles Que ahí está O que pues les anda diciendo Adiós O que pues sí Ahí sigue pues en su cremería Quién sabe Así que pues vamos a ver El video que nos mandó Fernanda Ok Vámonos con la segunda historia Esta segunda historia No la manda Angie Y Angie pues nos cuenta Cómo fue Que recibieron como Un mensaje De una persona Que ya había fallecido Y se hizo pues Lo que dijo Bueno más o menos Aquí les voy a contar El caso es que Angie Desde chica Por ejemplo La asustaban Y ella le decía A su mamá o a su abuela Y su familia Siempre la enseñó Así como de que Ya saben esta frase De que no hay que tenerle Miedo a los muertos Sino a los vivos Y hay que tener más miedo A los vivos Porque los vivos Pues sí nos pueden hacer daño Y los muertos no Y etcétera Entonces cada que a ella La asustaban O le pasaba algo Que le daba miedo Le decían eso No, no amiga No te pasa nada O sea Si es un muerto A los muertos No hay que tenerle miedo O sea Nunca le decían así como que No, no fue un muerto No fue un muerto No fue un fantasma Lo que ustedes quieran No Simplemente le decían No tengas miedo Porque pues a quien hay que tenerle miedo Realmente es a los vivos Paréntesis aquí Antes de seguir Quiero por favor que Ven, noten Para todas las personas Que les daba cosa Que siempre estuviera Esta puerta semi abierta Hoy sí está cerrada Así que yo creo que eso merece Un likeísimo ¿No creen? Bueno De parte de Choc Pues no Pero yo creo que De las personas que no les gusta Que usted sea abierto Yes Ok Entonces bueno Les digo A ella pues como que Creció con Pues sí Con esa frase en la cabeza Con eso se quedaba Y aparte tenían como Un tío Que Hacía como limpias Que era como chamán Y todas estas cosas Y también le decía lo mismo Él sí podía hablar Como con espíritus Y demás Y Angie en su cabeza Siempre decía así como De que Wow O sea Qué padre poder ver a los muertos Y hablar con ellos Y cosas así Y pues ya Así quedaba ¿No? O sea Así está todo Entonces A raíz de eso De que le enseñaron A no tenerle miedo Pues le empezó a gustar Obviamente Estos temas Ellos siempre Con su familia Vivieron en la ciudad Pero un día Su mamá Tuvo un sueño Con su abuelo Que ya había fallecido Y su abuelo Le decía algo Como que le diera vida A un molino Y que le diera vida A un molino Ahora Ese molino Sí existía Era propiedad De su abuelo En vida Obviamente Cuando muere Ya saben Las herencias y todo Hubo un hermano Que Pues como que Vendió todo O algunas cosas Ni las cuido Y demás Entonces Esa propiedad Donde estaba un molino Pues estaba totalmente Ya saben Pues abandonada Y sola Y demás Viajan al pueblo Donde era originario Bueno Su mamá y su papá Y ahí era donde vivían Sus abuelos Entonces viajan Ven la propiedad Y ahí está el molino Les digo Súper abandonado Y así Porque pues ya nadie Se metía a esa propiedad Entonces visitan Se quedan unos días Ahí Y pues deciden Como que Arreglar Esa propiedad Del molino E irse A vivir ahí O sea Era como que Todo junto Ponemos a trabajar El molino Pero pues le construimos Y aquí nos quedamos Ahora dice que Tardaron más De lo que les habían dicho Que iban a tardar Por dos razones La número uno Pues es que la propiedad Si estaba en muy mal estado Entonces pues Mientras Hacían una reparación Veían que se tenían Que hacer otras tres En otra cosa Y mientras reparaban Esas tres Veían que esta otra Tenía que hacer otra cosa Y cosas así Y la segunda cosa Era porque Los trabajadores No se querían quedar Hasta pues muy tarde O en la tarde Ya tarde noche Ya no se querían quedar A trabajar Porque decían Que les movían cosas Que veían sombras Que escuchaban como voces Y pues que les daba miedo Y que no querían estar ahí Entonces Ya que se iba haciendo Como tarde Ya ellos agarraban sus cosas Y se iban Angie se enteró De esto un día De que los trabajadores Pues les daba miedo Porque veían cosas Y una de esas veces Que fueron a ver Cómo iba todos los arreglos Y demás Fue Angie Con la esperanza De lograr ver Algo de lo que decían Los trabajadores Que se escuchaba O veía ahí Entonces Angie Mientras sus papás Hablaban con los trabajadores Pues Angie andaba Caminando ahí por todos lados Se subió al segundo piso De hecho Nos mandó unas fotos Entonces ahorita Se las voy a poner Para que vean Más o menos Cómo era que estaba la onda Se sube al segundo piso Y ahí andaba Como caminando Cuando ellos fueron A checar Pues si la construcción Era como que La hora de descanso O de la comida De los trabajadores Por lo cual Pues no había nadie Todos estaban como que Abajo hablando Con los papás De Angie Entonces Angie Andaba toda curiosa En el segundo piso Pues esperando que le pasara algo Recuerden que ella estaba Como ansiosa De ver algo De lo que escuchó Que pasaba Entonces ella Andaba así como que viendo Y dice que de reojo Alcanzó a ver Como un señor Que cargaba Como una caja Así como que la movía Del lugar Y cuando Angie Así como que se asoma Bien al cuarto Ve que está Pues así como arreglado Que hay unos muebles Y todo muy bien O sea ya no vio al señor Pero vio Que estaban acomodados Y los muebles Y ella así de que Ah que padre O sea Muy bien Y todavía bajó Con sus papás Y les dijo Oigan No sabía que habían Comprado muebles nuevos Quedó súper bien En ese cuarto O sea de que Y los papás así de Ah Ok O sea como que no sabe Ni de qué estaba hablando Y así como que la ignoraron Y Angie así de O sea El cuarto de arriba Que arreglaron Y los papás Todavía así de De qué estás hablando Y todavía los papás Así como que la ignoraron Por dos Y cuando fueron a ver Los avances del segundo piso Entonces cuando van A ver los avances Del segundo piso Es cuando Angie Se pasa delante de ellos Y les dice Este cuarto Se quedó súper padre Pues no Estaba todo derrumbado Las paredes pintadas Así todas feas O pintarrajeadas El piso así como roto Con un montón de cosas tiradas Y fue así de O sea Y el señor que estaba acomodando Y los muebles ¿Dónde están? Entonces quién sabe Si vio como Pues alguna visión De cómo estaba antes O sea cuando vivía Ahí su abuelo Quién sabe De momento se quedó así como Ok Vi mal Y ya Pero no lo relacionó Con algo paranormal Hasta ya mucho después Total Llega la hora De mudarse A esa casa Desde que se mudaron Pues les pasaron Cosas extrañas O sea Todo lo que decían Los trabajadores Que les pasaba a ellos Tanto que su mamá Llevó como al sacerdote Del pueblo Para bendecir la casa De hecho nos manda Una foto de este De este momento Y lo típico ¿No? O sea No sé en otros lados Pero aquí en México Luego dicen así De que Si te estás asustando A alguien O si ves un fantasma Grítale maldiciones Y se va Entonces Su mamá no les gritaba Maldiciones Pero cuando pasaba algo Les decía así como que Oye cállate O no estés dando lata Cosas así ¿No? Y pues Angie Como que la empezó A imitar Decía lo mismo Cada que escuchaba cosas Porque incluso Siempre se veía que caía Tink 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 Ya saben la típica Como caniquita Pero pues no había canicas Dice que ella Bien valiente Pues siempre Con la frase en mente De tenle miedo A los vivos No a los muertos Hasta hace un año Que fue cuando todo cambió Porque ya estaba haciendo Su examen Bueno más bien Estaba estudiando Para su examen A la universidad Y decía que le gustaba Más Como quedarse Muy noche estudiando Que levantarse temprano Entonces esa vez Eran como las 3 de la mañana Que estaba estudiando Metió a una de sus perritas Que siempre le gustaba Como acompañarla Y ahí estaban Pero pues ya era noche Bueno más bien Ya era madrugada Es ya así como que Ya saben Ya se estaba quedando Más dormida Que despierte Así como que Lo que hizo fue como Recargarse Y ya empezar a cerrar los ojos Como para echarse un sueñito Antes de seguirle Cuando dice que De así como de la esquina De un punto De ahí del cuarto Donde estaba Sintió como que Algo se movió Ella lo primero que pensó Fue pues ser la perrita ¿Verdad? Entonces recuerden Que ella estaba como que Entredormida Y despierta Así como que ya se iba Y regresaba Cuando de ese lugar Donde les digo Que algo se movía Sale Dice que era pues Una cara de una mujer Con unas ojerotas Así súper súper marcadas Así como las mías Que tenía el cabello oscuro Y les digo los ojos Y las ojeras eran enormes En eso Abre la boca Y grita Ese grito Ustedes pensarán Bueno estaba soñando Pero fue lo que la despertó En la vida real O sea Cuando ve que la mujer Ah como que grita Ella se despierta Y todavía ya despierta Alcansa a escuchar Como que lo último Del grito Yo creo que a Bartle Les ha pasado eso Que escuchan un ruido Como dormidos Pero cuando despiertan Alcanzan todavía a escucharlo Obviamente Cuando abre los ojos Aparte de seguir Escuchando como que Lo último El último eco Del grito Sintió el ambiente Bien pesado Bien frío Y el colmo de todo Fue que su perrita Estaba volteando a ver Justo donde ella Había visto a la mujer O sea Como que no había sido Tan tan sueño Dice que a partir de esa vez Pues obviamente Le da terror Que le vuelva a pasar Ya nunca ha estudiado Otra vez en la sala Que era donde estaba Y ya no se queda Tan noche Prefiere estar encerrada En su cuarto Así que Pues ¿Qué opinan De esta historia? Esta historia O esta última historia Personalmente me da miedo Porque es una situación Que nos ha pasado Aquí en la casa Yo creo que Eso de escuchar La voz de tu mamá De tus hermanos En tu casa Y que no estén O sea Es horrible Porque ¿Qué estaba imitando La voz de tu mamá De tus hermanos Para hacerte ir A cierto lugar? No sé No sé ustedes Pero bueno Esto le pasó A Katherine Katherine desde pequeña Siempre tuvo como entre Ya sea Miedo Fascinación Curiosidad Es algo que muchos sentimos A este mundo De lo paranormal Pero pues no creen Que ella andaba Como que Uy Buscándole o así No Simplemente Esto le dio O sea Esta curiosidad Miedo y demás Le dio Porque Estuvo conviviendo O sea Raro Con una entidad Dice que Es un hombre alto Flaco Con gabardina Pero que no siempre La trae O sea Como Slenderman Pero como que A veces no trae El saco Gabardina Siempre ha visto Como que la sombra O la silueta Más no así Si tiene Pues así De que los ojos Así Así No Porque hay gente Que ve a los espíritus Así tal cual Como una persona O O Algunos solamente La pura silueta O ya sabe La primera vez Que Katherine Vio esta silueta Tenía 8 años Dice que vivían En ese entonces En casa de su abuelita Y que estaba en el baño De hecho nos manda una foto Para que más o menos Nos demos cuenta De cómo está Pues sí La puerta Para que Entendamos el contexto De esto El caso es que Quería ir al baño Entonces ella sale De su cuarto Va al baño Ve que la puerta Está cerrada La trata de abrir Pero no puede Entonces lo que hace Es como Así como pegarle Con el hombro Para hacer más fuerza Y así es como Abre el baño Cosa rara Porque eso pues No pasaba ¿Verdad? Pues ya sabe Entonces Katherine Va al baño Se está lavando Las manos Y siente como que Alguien así como Que le jala el cabello Pensando Que era su hermano menor Voltea así como que Y lo que ve Es como La sombra Así del señor Entonces Pues ella así como Muy quitada de la pena Va con su mamá Y le dice Oye mamá Es que Hay alguien en el baño Hay como un señor En el baño Y me jaló el pelo Entonces su mamá Dice que O sea al principio Así como que Un señor A ver Y que van caminando Y efectivamente Su mamá también vio La silueta De alguien ahí en el baño ¿Qué hace su mamá? Le dice Ve con tu papá Y dile que alguien Se metió a la casa Entonces Agarra O sea como que La manija de la puerta Y la cierra Y la estaba deteniendo Esto como Si había alguien ahí encerrado Pues para que no saliera A la demás casa Y que pudiera llegar su papá Y que pues Se pudiera hacer algo ¿Verdad? Entonces dice Llama a tu papá Llama a tu papá O sea le dice Papá te habla Mi mamá que alguien Se metió a la casa Entonces va el papá Por un cuchillo Va al baño Y les dice Sálganse Porque pues sí ¿Verdad? Uno nunca sabe Entonces salen Pero pues No había nadie adentro ¿Están de acuerdo? O sea Abrieron la puerta Y que encontraron Si es que ellos Vieron la sombra De que alguien ahí Había adentro Dicen que curiosamente Nunca hablan de ese tema Nunca les dicen Que pasó Nunca les dicen Nada No hablan de ese tema Y la segunda vez Que la vio Tenía como Bueno o sea La sombra Tenía como 13 años Vivían en un departamento Y dice que ella Venía muy feliz de la escuela Porque le habían regalado Un cartel Entonces entra a su casa Que hacía un calorón afuera Curiosamente Cuando abre la puerta De su departamento El departamento Se sentía bien frío Y ella así como Pues le dio cosa O sea Era una sensación rara Y lo primero que hacemos Cuando nos sentimos Como en peligro Es llamar a nuestra mamá A nuestra papá Entonces le dijo Mamá Mamá ¿Dónde estás? Del fondo Le contestaron Acá ¿Y por qué del fondo? Porque allá estaba El cuarto de su mamá Entonces va ella Caminando hasta el fondo Del departamento Pues no había nadie Su mamá no estaba Entonces Fue así de Ok O sea Ya ni quiso investigar Si había más gente No, no, no Salió de ahí Ella no sabía Si estaban ahí o nada O sea Escuchó la voz Fue a donde escuchó Vio que no había nada Y ya no quiso ver Si está en otro cuarto Fue corriendo a casa De su abuela Y curiosamente Ahí estaba su mamá Su hermano y su abuela Es decir que Nadie estaba en su casa Esta entidad Fue la que está Haciendo la voz De su mamá Ok Dice que La última vez que lo vio Ya estaba más grande Andaba como con su novio Y subieron A su departamento Ya para dejarla ahí Y pues Cuando iban subiendo Alcanzan a ver También como una silueta Entonces ellos dos Mejor se esperaron Porque se les hizo Medio sospechoso Pero realmente Es que no había nada O sea Era esta silueta Que ella ve Y ve Y ve Entonces pues Quién sabe Si es como Ya saben Una entidad Que luego está atada A nosotros Sin que nosotros Sepamos por Diferentes cosas Del destino O algo No sé Ya saben Pues alguna Entidad Que le quiera dar Un mensaje Un espíritu Alguien Algún familiar Que ande por ahí Y por eso Se le aparece Y se le aparece Quién sabe Pero dice que Hoy en día Tiene un bebé De cuatro meses Y desde los cinco meses De embarazo Como que toda la vibra Que ella sentía De eso Cambió Y como que todo Se calmó muchísimo Y bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les hayan gustado Estas historias De aquellos mosquitos Ya lo pudieron ver Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Y les mando mil veces Recuerden checar Videos anteriores Les mando muchos besos Bye Bye Y las Chau Gracias.